La sociedad salvadoreña es como una persona enferma aún. Ha tenido múltiples enfermedades desde que nació. Desde hace mucho tiempo, desde el nacimiento de nuestro país. Problemas en economía, en salud, en educación, en infraestructura, en empleo, en vivienda y en una larga lista. Pero hace más de 30 años apareció una enfermedad más grave y más urgente, el cáncer de las pandillas. Que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Y todos recordamos eso. Ningún gobierno pudo combatirlo. Es más, la medicina que los gobiernos dieron solo empeoró la enfermedad. La hizo más grave y más dolorosa. Hace cinco años, aquí en esta misma plaza, les pedí que confiaran y que defendieran nuestras decisiones que íbamos a tomar, aunque algunas sonaran a medicina amarga. También les dije que a veces habría que tomar de esa medicina. Y así como el doctor le dio la cura del cáncer al paciente, pero para curarse debía seguir la receta al pie de la letra, poniendo de su parte, así también este pueblo salvadoreño tomó la decisión de seguir al pie de la letra la receta y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas. Juntos nos libramos de la inseguridad. Incluso cuando algunos decían que ese no era el camino, que esa no era la solución. Y es cierto en algo, la medicina solo es una parte de la solución. La otra parte es la guía de Dios. Y la tercera parte es que el paciente debe seguir las indicaciones. No debe titubear, no debe escuchar a quienes le dicen que no es la medicina correcta, que ellos tienen la medicina correcta y lo único que quieren es volverlos a enfermar para poderlos volver a estafar. Aquí vinieron expertos internacionales, ustedes recuerdan, organismos, etc. A decirnos que así no se solucionaba el tema de las pandillas. Recibimos condenas de todas partes. Decían que era un problema que había que atacarse de otra manera y que por suerte lo podríamos arreglar en 50 años. Eso decían. Ahí están los videos de ellos diciéndolo. Pero ustedes valientemente decidieron no escucharlos y defender incondicionalmente las decisiones que se estaban tomando. Con la ayuda de Dios, el esfuerzo del pueblo salvadoreño y el trabajo del gobierno, logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. El 1 de mayo del 2021, quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la sala constitucional anteriores. Y en menos de un año, el 1 de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región. Un año después, el 1 de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica. Y un año después de eso, el 1 de mayo del 2024, ya éramos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En tan solo un mes, ya se empezó a sentir el alivio en aquel tiempo. Y lo hicimos porque teníamos el apoyo incondicional de todos los salvadoreños. Si no, no hubiera sido posible. El plan control territorial, la guerra contra las pandillas, el régimen de excepción, funcionaron porque tenían el apoyo y la confianza plena del pueblo salvadoreño. Si no, no hubiera funcionado. No solo confiaron en darnos el voto a las elecciones y ya. Hicieron algo mucho más importante que eso. Defendieron a capa y espada cada una de las decisiones que se tomaron. Y producto de eso, y gracias a Dios, nos comenzamos a sentir tan bien que ahora queremos curarnos de todas las demás enfermedades. Pero ahora, algunos pocos han decidido escuchar a los doctores anteriores, los incompetentes estafadores que se lucraron de su enfermedad cuando la tenían la grave, el cáncer, las pandillas. Que no solo no les dieron ninguna cura, sino que estuvieron a punto de matarlos. Hasta trajeron médicos extranjeros, supuestos expertos, intelectuales, eminencias. Que decían conocer la solución al problema, pero no solucionaron nada. En serio, vamos a escucharlos de nuevo a ellos. La razón por la que ahora estamos vivos y podemos caminar sin miedo por nuestras calles es porque no los escuchamos a ninguno solo de sus argumentos. La sociedad salvadoreña sigue enferma, sigue enferma, pero ya no tiene cáncer. Sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Y ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. El Salvador necesita tres cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. Uno, la guía de Dios. Dos, el trabajo incansable del gobierno. Pero y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Ya votaron por nosotros masivamente el 4 de febrero. Pero no es suficiente con votar. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos. Así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero. Pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!